warning disclaimer con times core and violence warning this this beast only for adults enjoy video lalalalalalalalala ese es un pan a ver me lo voy a comer no está rica será un día muy loca para mí me voy a agarrar algo no será tu día loco tú tocaste mi pan como puedes robarme mi pan lo siento por hacer eso nada de lo siento ahora te voy a pegar no 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 y ahora que haremos tengo una idea ven aquí mira te voy a tirar no 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 creo que haya resultado lo voy a poner en cámara lenta pero que si funciona y ahora voy a elegir unos accesorios para atacarlo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que yo selecciono el pop-it Cuando lo aprieto Se pega ¿Por qué me hace Eso? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vamos! Un puño Y ahora Eligiré este A ver ¿Cómo lo agarro? Un lápiz A dibujarle ¡Qué lejos! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué me hacen como un dibujo Como si yo estuviera llorando? ¡Es mi culpa! Yo no quería tocar el pan ¡Sí! ¡Que llore más! ¡Que llore más! ¿Y ahora qué? A ver Bueno, bueno Ahora elegiré Ese cuchillo Va, sé preparado Para ser Atacado ¡No! 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 Oye, oye, oye Espera, espera, espera 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 planta ¿Por qué le pegas a pobre unicornio? Él es castigado Por tocar mi pan Y me enoje mucho Ahora lo tengo que atacar ¿Por qué haces eso? No tiene importancia Te voy a atacar a ti también Para que te transformes en un malvado La isla puedas atacar La isla puedas atacar Lo voy a apretar muy fuerte para que explote Oh sí, ya lo derrotamos Falta más Tú siéntate en él Y mira, yo le pego con una cosa más débil que fuerte Sí, ya lo haré Bueno, sé preparado ahora para ser pegado, quiqueado No, 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 no Estoy subiendo Tírate fuerte Bien hecho Y ahora mira Ahora qué Le vas a pegar Quien En una cosa muy fea ¿Cómo? ¿Qué? Bien hecho Y ahora Mira Sí, ahora lo vamos a quemar con una cosa Mira, llevémoslo aquí En el apunt Ahí Tenemos que cerrarlo para que se queme Bien hecho, amigo Ahora lo voy a cerrar Cállate y para de llorar Bueno 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 Chicos, se acabó Ya que le pegamos todo Todo Fuera Gracias por ver el video